Música Le bajé las estrellas de un solo golpe Tal vez ese fue mi error Lo ofrecí cada día y cada noche El alma y el corazón Pero no le bastó y no fue suficiente No quiso quererme como nadie se yo Que voy a decir con todo este amor Que no cabe en mi pecho Que me jara los huesos Que se aboga en este mar del dolor Que me quema la carne Que me lleve la sangre Que me está maratiendo en dos la razón Que voy a hacer sin su amor Que voy a hacer con el amor Muchas gracias Para todos los enamorados Música Se dejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decirme adiós Me rompió la sonrisa La seducción El alma y el corazón Le di todo mi amor Y no fue suficiente No quiso quererme como nadie se yo Que voy a hacer con todo este amor Que no cabe en mi pecho Que me jara los huesos Y se aboga en este mar del dolor Dime que me quema la carne Que me lleve la sangre Que me está maratiendo en dos la razón Que voy a hacer sin su amor Que voy a hacer con mi amor Que no cabe en mi pecho Que me jara los huesos Que se aboga en este mar del dolor Que me lleve la sangre Que me lleve la sangre Que me está maratiendo en dos la razón Que voy a hacer sin su amor Que no cabe en ti Gracias.